Hola vecinos, hoy me encuentro en el parque de la calle Severo Ochoa donde acabamos de finalizar las obras de acondicionamiento y mejora del mismo. Hemos invertido casi 80.000 euros en unas actuaciones que quiero mostraros, aunque la situación en la que nos encontramos os impida de momento poder disfrutarlas. Además, sí podrán hacerlo los dueños de los perros y sus mascotas, dado que el área canina tiene acceso directo desde la acera. Un área canina que, como veis, se ha ampliado y vallado y que incluye una zona de estancia para ellos con bancos y papeleras. Una decisión que se tomó considerando el uso más frecuente que se le daba a este parque y valorando la existencia de otros más cercanos muy enfocados para los más pequeños de la casa, como son el de víctimas del terrorismo o el de la calle Ramón y Cajal, el de la Tirolina. Por otro lado, también se ha mejorado para los niños que tienen ahora dos zonas de juego diferenciado, una con arena y otra con suelo de caucho, donde también hemos colocado mesas de juego de diferentes tipos. Además, alrededor de esta zona infantil, como podéis ver, hay un pequeño carril bici y hemos renovado el suelo, haciendo accesos y paseos adoquinados o de jabre y renovando toda la iluminación que ahora ya es de tipo LED para generar ahorros. Así que espero, vecinos, que pronto podamos abrir este parque y disfrutarlo. Mientras tanto, sigamos cumpliendo todas las medidas de seguridad y salud para que lo antes posible podamos disfrutar de nuevo de la normalidad que ahora tanto anhelamos. Muchas gracias.